Bienvenidos a esta columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es 7 de septiembre y usted ya está viendo el título. ¿Qué podemos hacer todos nosotros por la Argentina? En signo de interrogación. Lo vamos a desarrollar. A lo mejor le suena esta frase. Pero como siempre tomamos de la punta del ovillo lo que decíamos hace exactamente una semana. Usted recordará, el título era ¿Se viene un plan C con o sin cambios políticos? Y podemos decir que estábamos de alguna forma rumbeados, no solamente por el título, sino por lo que habíamos desarrollado a lo largo del programa del viernes pasado, donde habíamos comenzado a anticipar algunas de las medidas y los cambios políticos que durante ese fin de semana tan movido se fueron generando y que tuvieron anuncios oficiales el pasado lunes. Cuando hablamos del plan C, podemos considerar un inicio de la gestión del presidente Macri como A, B, sería el primer acuerdo con el Fondo Monetario y esta alternativa, esta tercera alternativa, que aparentemente por los números ya está dando resultado, si a ello sumamos también que no solamente la perspectiva es que va a haber una redefinición del acuerdo con el Fondo Monetario, sino que también me dio un diálogo entre el presidente Mauricio Macri y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hoy el dólar está cerrando a 36 y hay algunos en el mercado que ya avizoran un posible piso de 35 que hable un interrogante sobre si es tan conveniente que a lo mejor se registre algún tipo de retraso más cuando uno de los juegos que se está moviendo es los ingresos que pueden provenir de las retenciones que se han restablecido para las exportaciones agropecuarias. Todos estos temas, tanto en lo económico como en lo político, los hemos desarrollado en tres entrevistas que usted ya tiene en la página de nuestra emisora, con el economista Germán Fermo, con el analista político Carlos Germano y como una suerte de bonus track también para establecer el marco, particularmente el regional a partir del trauma que ha significado un atentado a un candidato en Brasil en la víspera, decimos el bonus track una entrevista con el analista internacional Carlos Perellana. Pero volvemos al título, ¿qué podemos hacer todos nosotros por la Argentina? Así como muchas veces hemos hecho mención a frases a principios de nuestros próceres, más recientemente lo hemos hecho con las bases de Juan Bautista Alberdi, hoy vamos a parafrasear a un estadista, un expresidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, cuando dirigiéndose a todo el pueblo de Estados Unidos dijo, no se pregunten qué es lo que América puede hacer por ustedes, sino qué es lo que ustedes pueden hacer por América. Le hace, ellos cuando hablan de América, hablan de los Estados Unidos de América. Por eso, hoy en este título nos preguntamos qué podemos hacer todos nosotros por la Argentina. Pero obviamente que hay niveles de responsabilidad, y refiriéndonos a la clase dirigente, que son los que tienen más nivel de responsabilidad, tienen una oportunidad la próxima semana, cuando entre oficialismo y oposición, traten de generar acuerdos en algo que nosotros venimos insistiendo ya hace meses, que tenga como eje el presupuesto 2019. Es una asignatura pendiente que tiene la dirigencia argentina, que de una vez por todas no tiene que pensar con mezclindades políticas, pensando como dice un analista político que solemos entrevistar, Jorge Giacobbe, ni en 400 ni en 40 familias solamente, sino en 40 millones de habitantes. Gracias, señoras y señores, hasta todos los momentos.